Buenas noches. Buenas, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quiero ver mucho en el Logitech. Quiero ver. Buenas noches. ¿Soy yo? ¿No se escucha el audio, Lick? No, no se escucha Claudia. Hola, hoy sí. Hoy sí me escuchamos. Hoy sí. Sí, hoy sí. Perfecto, perfecto. Entonces, este, alguien que me haga un resumen para, este, ver lo que estábamos viendo el ayer, de lo que aprendimos, ¿qué se nos quedó? Sí. No creo que no se nos haya quedado nada. Algo tuvimos que haber rescatado de todo lo que vimos. Pues nos estaba enseñando cuáles eran las redes sociales y la cantidad de, digamos, de participantes que tiene cada red, Facebook, Twitter, Google Plus y todos esos. Ok, perfecto, sí, más o menos eso es el resumen de lo que estábamos viendo, ¿verdad? Y el último término que estábamos viendo, la indexación, ¿verdad? Y este, el Search Engine Optimization con el SEO, ¿qué entendimos de eso? ¿O todavía está así como que más o menos? ¿Hola, hola? Estamos, hemos venido o no hemos venido, estamos en la clase. Chicos y chicas. ¿Alguien que me haga es un comentario del Search Engine Optimization del SEO? ¿Qué es lo que entendemos por eso? Porque eso es básico, o sea, no, hoy me van a, no me van a entender mucho la clase, entonces. Porque hoy nos vamos a dedicar solo a eso. Era como el buscador de, de palabras claves. Ajá. Para buscar palabras claves. La optimización, ¿verdad? De la búsqueda en, en, ajá, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero ¿para qué sí sirve la optimización de la búsqueda? ¿Por qué tenemos que optimizar nosotros esa búsqueda? Para que aparezcamos en las primeras opciones. Ajá, correcto. Cuando alguien, eh, busque algo relacionado a nuestro producto o servicio, seamos nosotros quien aparece, eh, de primero, orgánicamente, después de lo que pagan. Orgánicamente, correcto, sí, eso es exactamente eso. Vamos a ver la lista, voy a pasar lista porque veo que hoy sí ya se han sumado algunos, hoy es tres, pero tres de mayo, pucha, que súper rápido. A ver, Alejandra Sarayí. No está. Este, Carlos David Flores. Tampoco. Nos ha hecho quizás tragos la lluvia, ¿verdad? Este, Carlos Orlando Rivera Velar. Buenas noches, presente. Gracias. Eh, Daniel Ernesto Campos. No ha venido. Eh, Daisy Carolina Martínez. Presente. Gracias. Eh, Edwin Alexander Candray. Estamos, no estamos. Edwin Alexander. Candray. No, no estamos. Este, quiero ver, sigue Edwin Vladimir Martínez. Tampoco. Estela de Los Ángeles. Presente. Gracias. Eh, Jacqueline Andrea. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jennifer Vanessa. Presente. Gracias. Eh, José Cristóbal Morejón. Buenas noches, presente. Gracias, José David Gaitán. Josie Cruz. Juan Antonio, eh, González. Cat, Carla María Lisset. Presente. Gracias. Este, Katerin Catalina. Buenas noches, presente. Buenas noches. Kelly Patricia. Presente. Gracias. Ligia Vizzeita. Buenas noches, presente. Buenas noches. Melvin Iván. Presente. Gracias. Eh, Mónica Ester. Buenas noches, presente. Gracias. Noe Alexander. Gracias. ¿Dónde está? Oscar Orlando. Noe está. Ah, René Adalberto. Buenas noches, presente. Buenas noches. Silvia Yolanda. Presente. Gracias. Vilma Mercedes. Presente. Ah, sí está. Este, Wilfredo José Iraeta. Presente. Gracias. Yesenia Noemi López. No está. Eh, Natalia Elizabeth Caravantes. Gracias. Gracias. No está. Y Alejandro Mendoza. No está. Bueno. Ok. Entonces, quiero ver el chat. A ver si tenemos algún problema de micrófonos. Para ver si están o no están. Eh, chat. No, nadie. Entonces, si no están. Ok. Entonces, vamos a compartir la pantallita. Para seguir con los contenidos. Este, quiero ver. Esta es la plataforma. Zoom. Compartir. Pero acá estoy de nuevo. Dice. Jacqueline Andrea Mejía. Ok. Está el momento. Ok. Vamos a ponerla ahí en la lista. No se preocupe, Jacqueline. Quiero ver Jacqueline Andrea. Jacqueline. Aquí está. Sí, ya la voy a anotar. Uno. Uno. Quiero ver si entrar. Va, entonces, vamos a compartir. Bueno, entonces, ya estamos en la plataforma, ¿verdad? En este momento, ya estábamos, ¿verdad? En la parte número, ya habíamos visto esto, que eran las redes. Ya habíamos analizado, ¿verdad? La mayoría de ellas. Habíamos visto este video. Y estamos ahorita viendo esta pantalla, ¿verdad? Al finalizar esta lección, los participantes aprenderán qué es SEO y cómo funciona. También aprenderán estrategias de cómo implementar el SEO en su sitio web. Aquí tenemos a las redes, ¿verdad? La optimización para motores de búsqueda, técnica mundial conocida como SEO, por sigla en inglés, Search Engine Optimization, se refiere a optimizar un sitio web y sus contenidos para que sea indexado de manera sencilla, con el objetivo de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores. Se supone, ¿verdad? Que todas estas cosas, ¿verdad? Tendríamos que tener un posicionamiento natural o orgánico, que es lo que nos mencionaba ahora uno de los compañeros, que es un posicionamiento orgánico. Nosotros sabemos que las redes nos crecen orgánicamente, ¿verdad? O sea, cuando vamos de referencia de boca en boca, que no son nuestros parientes, que no son nuestros conocidos, no son nuestros amigos, sino que son personas que orgánicamente se han agregado, ¿verdad? Que les interesa nuestro producto. Esto es muy difícil lograrlo, bastante difícil. No necesariamente vamos a tener miles de usuarios diariamente. Entonces, el posicionamiento es lo mismo, ¿verdad? Tenemos que, aparte que esas personas tengan like, ¿verdad? En nuestras redes, tienen que buscar nuestra información y eso hace que el posicionamiento suba. Entre más gente esté buscándonos, ahí nosotros vamos a lograr estar en las primeras posiciones. Pero si nadie sabe de nosotros, nadie nos busca, difícilmente vamos a aparecer en las primeras opciones, ¿verdad? Por muy Google que seamos, ¿verdad? Si vamos a poner, por ejemplo, nombre a una empresa o a un producto, primero tenemos que hacer en nuestro benchmarking una búsqueda, ¿verdad? Del nombre, del nombre para ver si no es muy común, si no me va a relacionar con otro tipo de rubro de empresa completamente distinto o que no me ayuda a mi rubro y hacerlo de manera original, ¿verdad? Para que todo sea completamente, que no se parezca en nada, ¿verdad? O sea, una cosa es llamarme pollo campero y otra cosa es llamarme pollo campestre. Buscan al pollo campestre, obviamente van a encontrar al pollo campero, ¿verdad? Entonces, es como que entre las dos, ¿verdad? Están así como compitiéndose. Entonces, el posicionamiento natural o orgánico, este es el que consiste en una página web de forma espontánea, sin que medie una campaña publicitaria. Se basa en la indexación que realizan unas aplicaciones denominadas arañas web para los motores de búsqueda. En esta indexación, las arañas reconocen las páginas web y almacenan las palabras claves relevantes en base de datos. Eso es lo que agarra internamente, ¿verdad? El buscador de lo que ustedes ponen en su página. Entonces, a la parte de la creación publicitaria y a la parte de la campaña, ¿verdad? O de lo que se podría llamar el mercadeo per se, tenemos que estar en coordinación con alguien de tecnología o de IT, ¿verdad? Que nos ayude a optimizar esta estructura y el contenido de la misma. Esto es adentro, ¿verdad? En el código, no es lo que se ve, ¿verdad? Sino que es exactamente esa estructura que nadie mira, pero que sí sirve para algo. Entonces, vamos a ver estas técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, el link building o contenidos virales. El link, ¿alguien sabe quién es el link building? Link building, ¿conocemos ese término de mercadeo? O no, o a saber qué estoy diciendo. Link building, o sea, ¿qué es un link? Es un enlace. Ajá, y entonces el link building, ¿qué es? Cómo construir un enlace, tal vez sería. Pero estamos hablando de varios, ¿verdad? Que a la hora de la hora nos llegue a lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y que nos puede ayudar con esto en el SEO. Por ejemplo, ¿verdad? Para mejorar el SEO por medio de el link building, para empezar, ¿verdad? Esto consiste en un conjunto de acciones encaminadas en generar enlaces que apuntan hacia nuestra web. Por ejemplo, ¿verdad? Yo soy este, no sé si se han fijado, ¿verdad? Tele 2, de repente están diciendo las noticias y de repente hay una promoción casi siempre de comida, porque a esa hora la gente, la mayoría, está cenando, viendo las noticias. Entonces, ¿quién sale ahí? Ahí sale Wendy's, ahí sale el pollo campero, el pollo campestre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Tele 2? Ellos no venden comida, ¿verdad? Sino que están haciendo una forma de link building, pero ellos lo están haciendo en su medio. Ahora, el medio de internet, tenemos un montón de enlaces que apuntan a nuestra web. ¿Dónde están esos enlaces? Esos enlaces aparecen en Google, aparecen también en sitios que se llaman terceros, ¿verdad? Sitios terceros, ¿verdad? Tal vez yo no soy este, por ejemplo, estoy en kayak, pero de alguna manera llego a Avianca, ¿verdad? Estoy en Tribago y llego a Avianca. Estoy en Expedia y llego a Avianca. Entonces, todas estas cosas son links, ¿verdad? Son links que nos pueden llevar a donde estamos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esta es, el link building es conocido por ser una técnica de gestión de enlaces en cantidad, mesurada, ¿verdad? No voy a invadir yo las redes y nadie va a venir, ¿verdad? Tengo que ponerlo en sitios estratégicos porque tiene que tener una alta calidad. No voy a invadir la privacidad del usuario que en todas partes me va a empezar a ver, ¿verdad? Hasta en la sopa. Entonces, ¿verdad? Esto es para que Google se dé cuenta. Bien, dicen, ¿verdad? Cuando el río sueña es porque piedras trae. Y Google se empieza a dar cuenta, ¿verdad? Que, ajá, mira, esta palabrita, ¿verdad? Este está sonando. Entonces, en estas técnicas tenemos seis. Uno, ¿verdad? Establecer nuestro producto de partida a nivel de popularidad y autoridad. Primero, tenemos que saber en esos términos, ¿verdad? En nivel de popularidad, ¿qué vamos a hacer, verdad? En varios canales. Orgánico, social, directo, referidos o de pago. Así como cuando le están pagando a la gente, ¿verdad? Para que vaya a marchar, por ejemplo. ¿Verdad? Estoy inaugurando un evento y le pago a la gente. En los conciertos no se crean que todo el mundo paga. Se reparten un montón de invitaciones. Para rifas, para que la gente en las embajadas, ¿verdad? Por ejemplo, viene Alejandro Sanz o quien sea de la Madre Patria, ¿verdad? Esta niña, ¿cómo es que se llama? Famosa de España ahorita. Que es bien alta. Rosalía. Entonces, viene Rosalía y ¿qué pasa? Le mandan invitaciones gratuitas a la Embajada de España. En primera fila, ¿verdad? Si no es la primera, por lo menos entre las primeras cinco. Son invitados especiales. Entonces, yo hago como regalías, ¿verdad? Hago regalías para que la gente empiece a hablar de mí y empiece a tener. O les pago también, ¿verdad? Para que hablen de mí. Por ejemplo, le pido a alguien que luzca mi ropa. Alguien que salga comiendo mi comida. O alguien que use mis lentes. Alguien que haga eso, ¿verdad? Entonces, este, también, yo no sé si habían escuchado que las páginas web tienen un nivel de autoridad. ¿Qué es ese nivel de autoridad, verdad? Ese nivel de autoridad se mide de uno a cien. Y en cien, ¿verdad? Es una página de alta relevancia y uno es una con poca relevancia. Entonces, este es el ranking que hace caso Google para ponernos en el paginado, ¿verdad? Abajo tenemos el paginado del uno al diez, creo que es. No lo tengo, este, muy presente. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer, verdad? Para todo esto. Vamos a medir qué es la autoridad en base al tráfico. O sea, son dos cosas, ¿verdad? Una cosa es que haya tráfico, pero ¿cuánto de ese tráfico vale la pena? ¿Cuánto de todas esas personas que llegan o de esas audiencias que llegan en realidad vale la pena? Entonces, este, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Si esa gente va a sumar o no va a sumar a nuestros contenidos. Todas estas técnicas, ¿verdad? Nos contribuyen a lo que es el SEO. Tenemos que saber, ¿verdad? Que hay que tener, por ejemplo, ¿verdad? Si tenemos los KPI, ¿verdad? Que son los KPI. Los KPI son metas que ustedes tienen que establecer por medio de la empresa. Y es un Key Performance Indicator en inglés, ¿verdad? Un indicador de rendimiento. Generalmente son establecidos por cuartos de año y se están midiendo cada tres meses para ver cuál es el que nos está dirigiendo. Así igual es en el SEO. ¿Cuál es el KPI de qué nos está midiendo? Entonces, aquí nos ofrecen una analogía, ¿verdad? En el transporte público que tienen en la ciudad de Medellín, Colombia, donde la agencia es oriunda, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, en la siguiente imagen podemos ver cómo el metro de Medellín, ¿verdad? Agrupa diferentes líneas de conexión materializadas desde el metro, el tranvía, integrados, metro plus o bus articulado, metro cable. Imaginémonos que esto es el CITRAMS, ¿verdad? En algún momento fue o no fue el CITRAMS. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos viendo la Juan Pablo II, ¿verdad? Colapsado. O sea, o vemos la 49, colapsado. Salvador del Mundo, colapsado. El Paseo General Escalón, colapsado. Si nos vamos un poquito más al sur, los próceres, todos los próceres, ¿verdad? Todo lo que es la Chiltupán, ¿verdad? Todo colapsado. La carretera Santa Tecla, colapsada, de ida y de regreso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a definir haciéndolos con puntos clave? Hola, Lick, aquí presente. Vaya. Está bien. Vamos a dejarlos aquí con un OK y al final de la clasecita los anoto. Héroe, Candrai y Borja. OK. Entonces, venimos y detectamos esos puntos, ¿verdad? Y estos están señalados con círculos rojos para que ustedes los determinen y nosotros vamos a ver dónde están los congestionamientos. Pero va a haber un punto en particular que todos esos congestionamientos van a converger. En este sentido, ¿verdad? En el análisis que supuestamente hicieron en el CITRAMS, ¿verdad? Todo convergía en lo que era la Juan Pablo conectando con el Boulevard del Ejército. Solo ahí circula el CITRAMS. La otra estación que estaba en el Salvador del Mundo por el Salvador de la Montaña, por el Seminario San José de la Montaña, perdón, Salvador de la Montaña. El Seminario San José de la Montaña, la siguiente estación estaba en frente del Parque Central en la Avenida Juan Pablo II y la última la teníamos aquí en Soyapán. Se establecieron tres. Entonces, esta analogía nos ayuda a ver cuál es la popularidad, en qué factores más viscerales. Yo tengo que enfocar, ¿verdad? Donde sé que la mayoría converge, ¿verdad? Converge. Eso es lo que tenemos que hacer para poder estar estableciendo nuestros niveles de autoridad, ¿verdad? O sea, qué es lo que manda la gente y descubrir a dónde es que todos nos están llevando, a dónde qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que nos va a continuar haciendo esa indexación. Por aquí tengo un videito preparado de indexación para que lo veamos. Quiero ver. Cuando ustedes, este, por ejemplo, van a hacer la indexación, tienen que buscar esto, miren. El Google Search Console, ¿para qué sirve esto? Esto es gratuito, ¿verdad? No es pagado. Entonces, usted, ¿verdad? Por medio de esto, lo que va a hacer es mejorar su rendimiento en la búsqueda de Google. Si usted le da, tiene cuenta de Google, ¿verdad? Solamente le da empezar, ¿verdad? Y ya le va a decir, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero poner mi dominio. Eso significa domain. Y en domain, ¿qué ponemos? Ponemos la página web, ¿verdad? Entonces, ahí le pone un ejemplo. Mira, ejemplo.com. No sé qué web se les ocurre que analicemos en este momento. Una, nada más. Para ver cómo está ese dominio, ¿verdad? O también le ofrece la opción del prefijo URL, que se sepa toda la dirección, pero eso está más difícil. Que usted se sepa todo el HTTPS, dos puntos pleca pleca, ¿verdad? Eso es mucho más difícil. Pero vamos a buscarla por medio del dominio.com. ¿Qué sitio es el que se les ocurre que podemos analizar para ver un buen ejemplo? No se puede ser cualquiera. Cualquiera, el que usted quiera, pollito.com, si quiere. Vaya. Vaya, pero busquemos uno que nos dé resultados, pues, porque si no, no va a aparecer nada en pollito.com. Se quiere ver. Pizza Hut. Eso. ¿Cómo se escribe? Búsquenmelo. Pizza Hut.com.sb. Aquí ayer compré pizza. Por eso me lo puedo. Quiero ver. Digamos, ¿verdad? Aquí no me dijo que el .com.sb. Pero digamos, ¿verdad? A ver si nos da info, ¿verdad? Miren, está pensando, pensando. Ajá. Verifique el dominio. ¿Qué es la? Ownership. Es como la que es mío, ¿verdad? Que la propiedad por el registro de DNS, DNS, ¿qué son los de DNS? Los DNS servers son los, son los servidores. Son los servidores que manejan ese sitio web. Lo maneja Cloudflare.com. Miren, qué chivo. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. La author me va a dar la, ah, pero me tengo que logiar. Ah, pues no. Búsquenme uno más fácil. Quiero ver un dominio que podamos meter que no nos diga nada. Apple. Uy, chica. No, hombre, ese está de estar más seguro que saber qué. O sea, ahí nos va a mandar por allá. A ver, vaya. Démosle a ver qué nos dice. Apple.com Mire, txtrecommanded. Learn more. GoDaddy. Ajá, copy. Google Site Verification. Ajá. Verifique. Mire. Falló la verificación, me dice. No, tampoco. Fallamos, amigos. Bueno, lo importante es que tengamos un dominio, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Yo, ¿por qué no tengo ahorita un dominio que podamos revisar? A ver, última. GoDaddy. Uy, chica. Están hablando fuerte ustedes ahora. GoDaddy. Mire. Ajá. Verify. Quiero ver otro. La tecleña. Vaya, démosle, pues. Pobrecita la tecleña. Le estamos viendo todas las tripitas. Que le cae mal a la tecleña. Pobrecitos. A mí me gusta la tecleña. ¿A quién no? Creo yo. Vamos a ver qué está haciendo la tecleña. A ver si tienen buenos niveles de seguridad. Ajá. Mire. Un HTML. Me hizo todo. Mire. HTML. Tag. Google Analytics. Google Tag Manager. Domain Name Provider. Done. Me lo hizo. Aquí lo tengo, el archivo. ¿Qué le parece? Vamos a ver qué hace. No lo abre. Excelente. Se supone que es un HTML. Pero no lo hace. Bueno. Lo importante es que hemos visto exactamente cómo tenemos exactamente los resultados. ¿Verdad? Ese HTML nos abre, ¿verdad? Es un archivo que podemos abrir en cualquier navegador. Y si no tenemos problemas, pues ahí viene todo el código de indexación. A mí no me extraña que no nos salga, ¿verdad? Pero porque esto es, esto es muy importante en mercadeo, pues saber la indexación. Si no, todo el mundo, o sea, el Rosario, la Lido, todas las panaderías van a saber, o sea, la San Martín. Y todo el mundo va a saber qué es lo que tiene la tecleña, ¿verdad? Para que todo el mundo la encuentre y salga. Si usted pone, ahí tiene que tener un, hay un problemita si se dan cuenta. La Ñ. Ahí dice la tecleña.com. Entonces, tengo que saber qué pongo. Tengo que poner la tecleña y la tecleña en las indexaciones. Hoy que ya supimos qué es la Google, esta consolita, vamos a hacer el videíto. Por aquí empezamos. Pero es que todo esto es suscribir. Aquí. Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a analizar un poquito la cobertura de nuestras páginas web. Cuando ya las tenemos indexadas en Search Console. ¿Por qué no sale este tipo de error? Aquí tienen un símbolo de interrogación. Pueden pasar su mouse y leer por qué esas páginas están excluidas. Aquí dice, ¿qué son? Páginas que no se han indexado de manera intencionada. ¿Por qué es importante? Estas páginas no aparecen en Google. Pero es probable que no aparezcan porque así se haya indicado. ¿Qué puede hacer? Haz clic en una fila de la tabla para obtener más información. Y pues prácticamente son todas las indicaciones que nos dan. Pero pues ¿dónde están esas filas? ¿Cómo las encontramos? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer aquí. Una vez que ya hayas encontrado tu propiedad. Por ejemplo, yo quiero trabajar en esta propiedad de herramientas de la batería. Como vemos aquí no hay ningún error, no hay advertencias. Tengo 585 páginas válidas y el error es que son excluidas. Voy a ver por qué están excluidas. Entonces deben de dar clic en el cuadro que quieren analizar. Y enseguida aquí vienen los detalles. Por ejemplo, excluidas. Descubierta actualmente sin indexar. Vamos a dar clic porque dice que tengo 87 páginas sin indexar. Entonces yo me estoy imaginando que son páginas de productos que estuve dando de alta. Pero que no me tomé la molestia de regresar aquí e indexarlas. Es muy fácil solucionarlo. Por ejemplo, este artículo es un producto. Voy a verlo en mi web para ver si está actualmente activo. Damos clic aquí en abrir una pestaña nueva. Y efectivamente veo que aquí está mi producto activo. Entonces me regreso a cobertura. Y para solucionar esto es muy fácil. Ven aquí en donde está este símbolo de como una lupita. Y aquí Google me dice la URL no está en Google. Muy bien. Esta página no está indexada. Pero no porque se haya producido algún error. Consulta los datos incluidos más adelante para saber cuál ha sido el motivo. Pues yo ya sé el motivo porque no la indexé. Entonces voy a solicitar aquí mismo la indexación. Y así tienen que ir revisando cada error que les presenté el Search Console para que sus páginas se aparezcan en Google. Porque no tiene caso que hagan una página increíble y tengan todos sus productos pero pues no aparezcan en Google. Es como tirar su dinero a la basura. Entonces ya cuando hagan lo de la indexación les aparece este mensaje. Se ha solicitado la indexación. Se ha añadido la URL a una cola de rastreo prioritaria. El hecho de enviar a una página varias veces no implicará ningún cambio en su posición dentro de la cola ni en su prioridad. Y ya ponen entendido. Muy bien y de esta forma pues ya tienen ustedes esa página indexada. Siempre chequen aquí. Entran en cobertura y si ven algo así como excluidas o errores. Nada más den clic aquí. Y vayan a estos renglones y vayan revisando por qué no están indexadas. Muy bien. Espero que este tutorial les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¿Qué tal si yo busco, no sé, un foco, un foco especial? Por ejemplo, foco para exteriores tipo, este, ¿cómo se llaman estos focos? Como que fuera reflector. Por esa página yo entro a freun, digamos, o entro a EPA. Pero, ¿qué pasa? Si esa página de ese foco no está indexada, nunca me van a encontrar. Yo no voy a entrar toda la vida a freun.com. Esa es la vida ideal. No. Si yo estoy en Google, yo voy a ir a buscar exactamente lo que busco. Voy a ir a poner lo escrito y cuando, y exactamente en esa escritura es que voy a encontrar esa página. Y lo que estaba haciendo Google, le estaba diciendo, fíjate que no te encuentran porque no me has notificado esta página, no me la has indexado. Indexado es como cuando yo estoy haciendo, digamos, un archivo y recibo un montón de fotografías. De los niños del colegio, digamos, y entonces digo, ah, este es de tercer grado, este es de segundo, este es de primero, este es de bachillerato, este es de secundaria. Entonces, Google lo que hace es clasificar esa información y la va poniéndose según nosotros le vayamos diciendo. Entonces, cuando él lee el dominio principal, que es el .com, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, .com puede ser pleca y de ahí puede decir, este, el área de la ferretería, por ejemplo, jardinería, muebles, iluminación o lo que sea, ¿verdad? Pinturas. Eso es lo que está haciendo Google con su indexación. Ayer les había dejado un videíto, ¿verdad? Para que vieran cuáles son los, las noticias que Google da para sacar a la, de repente se les ocurre, ¿verdad? Que hay, que ciertas reglas que ya no van a aplicar a los sitios y que si los sitios no cumplen, pues simplemente los sacan de los buscadores. Tenemos que estar pendiente de todo eso porque de la noche a la mañana toman esa decisión y sacan todo esto. ¿Por qué? Por espacio de servidor. En algunas, en algunas ocasiones, ¿verdad? Imagínense guardar toda esa información y lo que implica para Google ese espacio en la nube, ¿verdad? Imagínense todos los servidores en la nube que ellos tienen que estar manejando para poder, o creo que están, aparte hay en la nube, pero esa nube, me acuerdo que está identificada en un lado del planeta, no me acuerdo si está cerca del mar o algo así, pero es un sitio. Increíblemente custodiado. Para que nadie, nadie llegue a esa información, ¿verdad? Y que todo esté completamente custodiado. No sé si revisaron la página donde está esa información, donde les dice exactamente qué es lo que van a hacer, ¿verdad? O qué es lo que tienen que, para poder conocer todas estas cosas que se dan y que no deben afectarnos. Yo se las puse ayer en el chat. En el WhatsApp, ¿la pudieron ver o leer más o menos o ojear? Sí, ¿no? ¿Pudieron o no pudieron? Creo que no, porque no me están contestando. ¿Medio leyeron? ¿Les interesó el tema? Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok, ¿y qué les pareció la información? Hola. Han venido súper cansados o la lluvia, voy a saber qué les ha pasado, pero hoy están súper poco participativos. Vamos a ver, ¿alguien qué decía? Muy buenas noches, Lick. A ver, dígame. Sí, Lick, la verdad que yo no estaba al principio, vengo llegando de una reunión, pero la verdad que muy interesante el tema. Les soy sincero, no he estado atento ahí en el grupo, entonces, pero créanme que después que termine la clase yo me pongo al tanto ahí para leer un poquito. Y si es de ver, pues, los videos anteriores también los he estado viendo, muy buenísimos también. Bien, entonces, aquí estamos. Estoy comiendo, pero estoy escuchando, Lick. Buen provecho. Gracias, Lick. Bueno, entonces, vamos a continuar, ¿verdad? Ahí va a estar Lick. Usted mencionó lo de lo que, no sé si entendí bien, pero era sobre lo que mandó de las penalizaciones. Exacto. Ah, ok. Yo sí tuve más o menos oportunidad de leerlo ahora en la tarde. Y si habla acerca de cómo penalizan algunos sitios web, el mismo Google, vea, que incluso hasta lo pueden sacar de cómo se llama, de las búsquedas, o poner por ciertas palabras que ellos utilizan. O sea, hay una lista de palabras que entiendo que no sé, no entendí muy bien si es que se pueden utilizar o son las que violan este tipo de, para que pueda penalizar Google, vea. Entonces, literalmente los mandan a la segunda página o simplemente ya no están en los motores de búsqueda de Google, sí es una infracción bastante grande. Sí, sí, o sea, es pasante. Esto es a nivel económico y a nivel legal, ¿verdad? Porque de sacarle su sitio, pues, ni modo, ¿verdad? Pero de que ya le caiga una factura o una multa, por decir algo, sí es serio, ¿verdad? Gracias, gracias. Entonces, para... Yo no entendí algo, o sea, hay una lista de palabras específicas que no se pueden ocupar. Sí, y esa lista hay que estarla actualizando. Ellos la actualizan, ¿verdad? Y hay que estar como... Ellos avisan, ¿verdad? Hacen como un... En el buscador, ¿verdad? Ponen, ah, esto, esto, a partir de tal fecha va a pasar esto, ¿verdad? A partir de tal fecha va a pasar esto y que uno se busque. Son modificaciones. Entonces, sí se tiene que hacer caso, ¿verdad? Nemo. Porque si no lo sacan a uno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa si nosotros hacemos esto? Miren este sitio. Cayó 50 posiciones en la SERP. Ya vamos a ver qué es la SERP, ¿verdad? Entonces, Search Engine Ranking Per Page, ¿verdad? Es el... 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 Como el... Ranking o la... O la escala, ¿verdad? La escala por medio del buscador, las páginas, ¿verdad? ¿Dónde están esas páginas? ¿Dónde estoy yo de todo ese montón, ¿verdad? Imagínense. Entonces, por el URL, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Este... Son categorías, ¿verdad? Por ejemplo, hay que leerse las malas prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Aquí nos ponen, ¿verdad? www.todominio.com, pleca animales exóticos. Entonces, todas las que cuelgan de esta página van a ser penalizadas. No solamente esto es la paginita donde aparece, sino que es todo el sitio que se lo van a penalizar. Entonces, usted tiene que poner como una... Si usted solo lo ve, animales exóticos, y de ahí animales exóticos, guión tucán penalizado, guión tigre de bengala, penalizado. Se van a afectar todo el directorio y todas las páginas y todas las páginas que están en eso. También lo pueden penalizar por dominio, por dominio completo, ¿verdad? Esto es porque las palabras claves que están... De repente, ¿verdad? Ven que ya en su posición ya no está en la misma, sino que caen al mismo tiempo. O sea, todo de un solo para atrás. Y puede ser que hasta en la página 10 aparezca usted. O sea, que nunca lo van a hallar, ¿verdad? Mire, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? De la pantallita. Uno de 100, ¿verdad? Entonces, aquí le dice cómo está usted, ¿verdad? La competencia, el volumen de personas que han entrado, cuál es el cambio, ¿verdad? Y aquí le dice que a partir del 100 para arriba es que usted está. Entonces, aquí dice, el análisis de esta página es una página que se llama cosasdemujeres.com. Y que en 2019 sufrió una fuerte penalización a nivel de dominio. Como puedes comprobar en la foto, todas estas palabras claves se encontraban ranqueadas en primera posición. Y perdieron al mismo tiempo más de 100 posiciones, quedando relegadas al más absoluto de los olvidos. O sea, cosas de mujeres son demasiado comunes. O sea, cosas mujeres de mujer. O sea, si usted va a buscar un nombre, busque un nombre que en realidad sea algo que realmente diga algo, ¿verdad? O sea, a menos que su marca sea demasiado específica o sea demasiado única, tiene que inventarse un nombre muy especial para que no lo bajen, para que nada más se parezca. Por eso hay que hacer mucha investigación antes de sacar un producto al mercado. Bueno, ahí les dejo de tarea, ¿verdad? Para que sigan leyendo, porque es interesante saber qué es lo que está pasando. Y sí pasa, sí pasa. A veces no es que cada año, cada mes o cada semana hagan esto, sino que de repente cada dos años, cada tres años, afectan diferentes rubros. Y eso es lo que está pasando. Ahí puede probar la herramienta gratuita, ¿verdad? Del Search Engine, del Search Console, ¿verdad? O la consola de búsqueda. Bueno, entonces, en ese posicionamiento, estas son las famosas arañas web, ¿verdad? O sea, de este sitio, de este sitio, del otro. Se van replicando. Cuando usted accede a un sitio web, a nivel de servidor, no crea que hay servidores, sus servidores, por ejemplo, puede estar en China, GoDaddy. Puede estar en China, puede estar en Italia, puede estar en donde sea. Y hay como repetidoras, las famosas repetidoras, ¿verdad? De contenidos. Entonces, esas se van difuminando en las famosas arañas. Y que se recorren y barren la página web. Esto es una velocidad de un segundo para que carguen la información. Y las palabras claves son consultadas, ¿verdad? Todas las que usted pone en cada página. Si usted pone esa lista, esa lista va en cada página. Si su página web tiene 20 páginas y es un portal, en todas tiene que poner la misma lista de keywords. En todas. Las habidas y por haber. Como le digo, si yo soy ferretería Freon, no voy a entrar directamente a freon.com. O freon.com es .sb. Tal vez yo no sé escribir freon. Tal vez yo no soy bilingüe o no sé en qué idioma está freon. Creo que es alemán. Y entonces no sé escribirlo. Imagínese Airbnb. ¿Cómo voy a encontrar Airbnb? Si yo no sé inglés. Le voy a poner ER y se lo juro que yo encuentro. Airbnb, así como lo oye en español. Y me conecta a Airbnb. ¿Por qué? Por una keyword. Porque dijeron, el usuario posiblemente no va a saber inglés. Pongámoslo para que igual nos encuentre. Y así es. Es una buena indexación de búsqueda de Google. Entonces, el webmaster, ¿verdad? Tiene que optimizar esta estructura. Y todo se logra fundamentalmente a través de links naturales. links naturales, ¿verdad? Que usted va a conseguir por medio de la navegación de los usuarios. O sea, el tráfico de referencia. Si yo quiero que me miren, me voy a ir a poner al Citrams del Centenario, ¿verdad? Me voy a ir a poner al Citrams de allá de San José de la Montaña. Me voy a ir a poner a Soya para poder ver que me miren. Si no, ¿verdad? Pues no, definitivamente no. Ahí voy a ir a ver qué es lo que está pasando con el tráfico de mi página. Entonces, técnicas para mejorar el posicionamiento. Tenemos ocho. Una. A ver, ¿alguien que me ayude a leer? Ocho personas. Así, rapidito. Empiecen. Así, uno tras otro. A ver cómo entendemos. Desde técnicas para mejorar el posicionamiento. Sí. La primera es crear contenidos de calidad. Eso. Vaya, crear contenidos de calidad, ¿verdad? No solo poner por ponerse, ¿no? Informar. Agregar un valor al, o sea, aparte de que el producto sea bueno, acordémonos, ¿verdad? El Big Waporú, terapia de contacto. Ahí nos estaban informando. El niño se cura, sí. Obviamente el Big Waporú para eso es. Es una medicina. Pero aparte estamos explorando a la medida de que hago un contacto con mi ser querido. Ya sea mi hijo, mi esposo, lo que sea, ¿verdad? Entonces, contenido de calidad. Ahí estamos afectando el factor emocional. Vaya, segundo. Realizar la estructuración y el diseño de una página web pensando en el posicionamiento significa prestar atención a que sea funcional, fácil de acceder y que capte la atención del usuario. Gracias. Bueno, la estructuración y el diseño de una página web pensando en el posicionamiento. Voy a ir a poner cerca del área, las áreas calientes que se le llaman, ¿verdad? Hay softwares que le van a leer esa página y le van a decir en la esquina superior izquierda es el área más importante porque ahí empezamos a leer. Entonces, ahí voy a ir a poner todo lo más importante y según eso voy a ir viendo con el diseñador, ¿verdad? O sea, ¿cómo tenemos la parte de la experiencia del usuario y qué es, cómo voy estructurando esos contenidos basados en posicionamiento? ¿Quién quiero y a dónde voy a dirigirlo y a qué le vamos a prestar atención? Si me están pagando un anuncio, sí, pero por mucho que paguen, lo más importante es mi marca, no la marca del anunciante. Si no, no va a pasar lo de ElSalvador.com, ¿verdad? O sea, púchica, eso era un desorden y años pasó un desorden, eso parecía un mercado, no parecía una página web porque vendió demasiados espacios publicitarios. Y al final, ¿qué pasó? Ya no era un diario, era un portal de ventas, ni siquiera era un diario, pues ya se perdió la idea. Y la gente lo que quería era ir a leer noticias, pero atiburrado de publicidad por ventas, ya nadie mejor prefería en otro medio para ir a enterarse. A ver, tercero. Chiquis, el tercero. Crear títulos únicos y descripciones pertinentes del contenido de cada página. Cada página es una tarjeta de presentación para el buscador. Correcto. Los títulos y descripciones son puntos de partida para la identificación de los términos relevantes a lo largo de la web por los buscadores. Las mejores prácticas recomiendan escribir títulos entre 60 y 70 caracteres. Vaya, gracias. Entre estos 60 y 70 caracteres, cuente los espacios. No es solo letras. Cuente los espacios. Si yo digo saludemos la patria orgullosos, todas las letras más cuatro espacios. Eso es lo que usted tiene que tomar en cuenta. A nivel informático, el espacio es un carácter, si no lo sabía. O sea, qué grandes letanías, ¿verdad? De que ponemos en el título. Esa gran letanía la tiene que leer Google, la tiene que leer el buscador. Y en base a eso, es como que de repente, imagínese cuando usted va al delivery, a una cosa de comida rápida. Y usted empieza, ah, y le dice, ¿qué vas a ordenar, verdad? Y empieza, ah, fíjese que yo quiero una doble con queso, no quiero el pepinillo, pero sí quiero la mayonesa. Me le pone en vez de la normal chipotle y las papas no las quiero normales, sino que las quiero aquí en combo agrandado. Esa persona está oyendo y está anotando en la computadora. Clic, clic, clic. Ese es Google. Todo lo que usted está buscando con el santo y seña que le está dando. Imagínese si usted no le detalla bien a la persona, ah, yo quiero una hamburguesa. ¿Qué va a pensar Google? Cualquier cosa le va a dar de hamburguesa. Cualquier, cualquier tamaño, cualquier variedad. ¿Y era de pollo, era de carne? No, no sabía, verdad. Entonces, en los títulos usted tiene que poner un poquito lo que va a hacer el contenido, no solo para el usuario, sino también para Google. Eso es lo más importante. A ver, cuatro. ¿Alguien más que nos ayude a leer, porfis? Chiquis. Chiquis. No me quieran ayudar a leer. Vaya. Hola, hola. Hola, hola. Hacer la web lo más accesible posible, limitar contenido flash, frames o javascript. Este tipo de contenido no permite el rastreo o seguimiento de la información por parte del robot en las diferentes páginas o secciones. Para ellos es un espacio plano por el cual no se puede navegar. Exacto. Gracias. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Este, el flash, ¿verdad? El famoso efecto parallax de javascript. El parallax es que usted va en scroll down, ¿verdad? Que no es nada más que darle vuelta a la ruedita hacia abajo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Hay un fondo que se va moviendo mientras usted está como flotando. Son ventanas flotantes. Hay muchas páginas que están abusando de eso. ¿Y qué pasa si es la página de un hospital o de servicios de urgencia? ¿A mí me interesa estar viéndose parallax? No. Lo que me interesa es encontrar posiblemente un número de teléfono, si están atendiendo, si puedo pagar, con qué puedo pagar. Sangre, si tienen banco de sangre, si tienen del tipo que yo ando buscando, es información. O sea, flash ya está obsoleto, ¿verdad? Flash player, ya no existe, ya lo descontinuaron. Y los famosos frames. Los frames son los e-frames o los frames transparentes, que es una forma de programar, ¿verdad? Cuando ya no se puede hacer el sistema de tablas, entonces usted recurría a un frame transparente. Todo eso, ¿verdad? No permite, flash, frames y JavaScript, no permiten el rastreo o seguimiento de la información por parte del robot, ¿verdad? Que ya está diseñado para eso. O sea, es como que usted le pone algo que le dice, no, no reconozco. No sé si se han fijado las hormiguitas. Háganlo un día. Cuando vean esas cordilleras de hormiguitas, en un espacio en blanco, pasan el dedo, así, en la pared, en dirección opuesta a la que ellas van. Inmediatamente la siguiente que va a pasar por ahí, para arriba o para abajo, van a ver que se va a regresar. Porque detectan su olor. Esto no son las hormiguitas, porque las hormiguitas cuando van pasando, dejan un rastro en las patitas. Entonces, así van viendo que todas van en el mismo camino, por las huellas de las demás. Por eso es que arman esa grande fila. Pero si usted pone el suyo, no entienden el código. No entienden que este olor no es de hormiga, es de humano. Y se van, igual con el agua, lo mismo. Se asustan y se van alborotadas. A ver, siguiente. Enlazar internamente las páginas de su sitio web de manera ordenada y clara. Exacto. O sea, si usted va teniendo lógica, ¿verdad? Participe del mapa de navegación. No solamente diga, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Hay que ver el programador y el diseñador que inventan, ¿verdad? Pero usted ya prometió que así va a ser la campaña y así va a ser, ¿verdad? Y punto. Entonces, usted tiene que enlazar internamente las páginas por contenido lógico. De manera ordenada y clara. O sea, si usted está en un proceso de compra, ¿qué le va a pedir primero? Su información, ¿verdad? Seguridad. ¿Qué pasos? ¿Con qué voy a verificar? Si ya lo tengo, voy a tener un perfil. O sea, si ya me lo conozco, le voy a llamar por nombre o qué. ¿Cómo hace Amazon? Ya cuando están todas las posibilidades y posibles rutas. Pero si yo no conozco qué quiere el usuario, ¿qué le voy a ofrecer? A saber, ¿verdad? ¿Por qué las mamás saben exactamente lo que uno quiere? Porque ellas saben todo de nosotros. Ni siquiera con una mirada saben lo que queremos. O cómo nos sentimos. O que vamos a responder. Entonces, así tiene que ser usted, ¿verdad? Escuche primero encuestas. Escuche a su usuario. Y en base a eso, ofrezcale opciones. Dependiendo de a dónde usted quiere que llegue. Acuérdese, usted es el que dirige. Y el que paga la orquesta tiene derecho a pedir la canción. Y así los va a guiar a donde usted quiere. Siguiente. Siguiente. Nadie va a leer. A ver el chico que estaba comiendo. Ya terminó de comer. Oli. Optimizar. Ajá. Optimizar los URL colocando palabras claves. Más importantes y significativas para la búsqueda. Ajá. Gracias. O sea, ¿qué son las URL? Son las direcciones, ¿verdad? Las direcciones que yo pongo ahí en el HTTPS y todo eso. El nombre técnico es URL. Dame la URL. Ajá. Entonces, ¿qué pongo yo en la URL? Le pongo, por ejemplo, un nombre raro que saber que es, ¿verdad? O sea, un nombre que solo yo entiendo. Una palabra que saber, ¿verdad? O sea, se me ocurrió, por ejemplo, le voy a decir algo, ¿verdad? No sé si van a penalizar por eso en YouTube. Pero hay muchas palabras, por ejemplo, en Japón. A veces han nombrado los artículos con malas palabras en nuestros países y lo venden aquí. Y entonces, ellos nunca se preocuparon por investigar qué significaba esa palabra en nuestros idiomas. Y es una mala palabra. Entonces, si yo pongo ahí, por ejemplo, www.put y la otra letra, .com, ¿qué va a decir la gente? Nunca me voy a imaginar que es un modelo de vehículo, ¿verdad? Me voy a imaginar que es una mala palabra, voy a saber de qué es el sitio. Pero carro no es, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Poner las palabras más, tampoco aquel URL largo, ¿verdad? O sea, como que tampoco, ¿verdad? No significa poner todo, sino que es la palabra más representativa de lo que se va a hacer. Por ejemplo, las películas ponen el título de la película para que sea identificado. Vale, las últimas dos las voy a leer yo porque ya son las 8.57. Utilizar negrita o cursiva, bold, ¿verdad? En los contenidos para las palabras claves que se pretendan posicionar. Esto le ayuda también a Google. Ponerlas en negrita, ¿verdad? Si mi palabra keyword es, este, supervivencia, por ejemplo, un sitio de una ONG o de algo así, ¿verdad? La subrayo. Si mi sitio se tarda de, se trata de tips en una hecatombe hoy que está de moda, ¿verdad? Los tips de supervivencia. Yo pongo todo lo que diga supervivencia en mi sitio, lo pongo en negrita o en cursiva. Porque así le grabo al usuario que es lo que está viendo, ¿verdad? De lo que se trata mi sitio. Es como que usted está hablando y a cada rato le diga como cuando usted está hablando y quiere una atención. Usted le dice, por ejemplo, quiero ver aquí el nombre de alguien. No sé. Este, digamos. Dani, vengo yo y digo, no es que fíjese, Dani, que usted no me puso. Y entonces Dani, tal cosa, inmediatamente Dani va a poner atención. Va a poner atención. Es un instinto. Es un instinto porque está oyendo algo que ha oído toda su vida, a saber por cuántos años. Es algo que reconoce. Cerebral, auditiva y emocionalmente. Ahora, utilizar el último, ¿verdad? Utilizar las etiquetas meta. Si usted alguna vez ha registrado, hágalo. La página, póngale clic derecho, inspect o inspeccionar. Entonces ahí va a haber todo el triperío de código que trae. Vaya a buscar una cosa que se llama metatag. Va a ser de las primeras líneas. Metatag igual le va a decir. Entonces, que le va a decir descripción y título. Ahí los meta, le dicen los meta. Ahí es donde usted escribe la página. Eso es lo que va a ir a leer Google. Eso es lo que nadie más que Google va a ir a ver. Ah, no, no. Es como cuando usted está pidiendo esa hamburguesa, ¿verdad? Y está diciendo, ah, sí, esta lleva pepino, lleva no sé qué. Y le dice, mira, yo soy alérgica a la cebolla morada. Lleva cebolla morada. ¿Qué va a hacer la persona? Ir a leer, ¿verdad? Si le van a poner o no. Ah, no, no. Fíjense que todas son con cebolla blanca. Ok. Ya sé que ahí yo puedo comer porque no hay cebolla morada. Entonces, descripción y título. El famoso title. Todas las páginas en HTML con CSS. Toditas. El HTML CSS es como que usted dijera cemento y arena en una casa. Todas llevan cemento y arena. Todas. A menos que usted las haga de madera, ¿verdad? Pero en su mayoría, todas llevan eso. Todas llevan meta y todas llevan meta. No es meta de objetivo, ¿verdad? Meta es un código a nivel de HTML. Es una viñeta para ser exactos. Igual es el title. El title es lo que a usted le aparece en cada pestaña del navegador arribita donde usted está en Google, ¿verdad? Ahí arribita el title es lo que usted va a ver. Por ejemplo, aquí dice Zoom no sé qué, ¿verdad? Ahí le pone el favicon, ¿verdad? Que es el iconito a la par. Y aparte va a poner este Zoom. Algunos ponen Zoom, reunión, no sé qué ponen. No es largo. Si usted lo ve, es el título de la página. Eso es lo primero que va a ir a buscar Google. Imagínese un archivo y que usted va a ir a buscar algo. ¿Qué es lo primero que va a ir a buscar? Una librería. El género, ¿verdad? El género. A menos que lo busque en inglés, en español. Ajá. Y así va por pasillo, por pasillo, por pasillo, por pasillo. Hasta que llega el contenido que usted busca. ¿Comprendidas las ocho técnicas para mejorar el posicionamiento? ¿O todavía estamos ahí con que no me queda muy claro? ¿O ya estamos un poquito más entendidos? ¿Cómo más o menos podemos hacer estrategias para SEO? Ese, no sé qué significa. ¿No le convence o no le quedó claro? Cualquiera de las dos. A ver. No queda muy claro, dicen. A ver, pues, hablen. ¿Qué es lo que no queda claro? Ya son las 9.02. Han pasado callados en todo. No han opinado. No han dicho. Nada. Pío. En realidad, Claudia, hay algo bien curioso que, por lo menos en las últimas tres, hay algo que tiene que ver mucho con el SEO, que dice justo palabras claves. Ajá. Y quizás eso es como la, quizás la premisa bajo la que debe trabajar alguien que está trabajando, Margarita Fundance en mercadeo, y sobre todo en marketing digital, porque quizás esa es la clave para el éxito de una buena campaña, por ejemplo. Fíjense que ahí todos, 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 todos tienen que ver, porque no siempre, ¿verdad? O sea, es como, lo que pasa es que seguramente en el mercadeo digital hay términos que tenemos que conocer, nos gusten o no nos gusten, ¿verdad? Nos tenemos que involucrar un poco en la parte de diseño UI, UX, y también en la parte de programación. Esto es programación, o sea, usted puede revisar si el programador le incluyó o no todas las keywords, por medio de esa inspect que yo le digo. Solo le pide, mire, pásame el URL, ¿verdad? Lo quiero revisar. Y le va a ver las tripas a la página. Pero eso, créame, que yo sin ser así muy de 100, quizás unos dos, si es que dos o unos tres lo van a hacer, no es como que quizás no le suena porque no lo he acostumbrado, pero estamos hablando de medios digitales, digitales, o sea, estamos hablando de dispositivos móviles, páginas web, el mercadeo es otra cosa aquí, complétame distinto. Imagínense abajo el comentario, utilizar las cabeceras H1, H2, H3 para destacar términos importantes o títulos. H1 es una viñeta de HTML para títulos. H1 pone y le pone una altura de título específica y eso es lo que le está haciendo estructura de contenidos. ¿Qué es lo que va a ver? Así como en un periódico, usted ve las grandes letrotas y usted sabe que ahí va un titular. Y de ahí van otras más pequeñas que son como las menos importantes, ¿verdad? Y así va leyendo usted un periódico y todo eso va con H1, H2, H3, que se hace también con hoja de estilos, CSS. Y si usted no se mete un poquito en ese mundo digitalmente, ¿qué vamos a hacer? Si usted no sabe, si usted como señora de las pupusas, digamos, no sabe de dónde están sacando ese chicharrón, o de dónde ponen ese queso, cómo lo transportan, o cómo en el molino lo muelen. A mí me dijeron una vez, le echan mis ajas de pan para que abunde. Algunas no les gusta, ¿verdad? Pero otras sí lo hacen. Otras el queso lo hacen de orillas. Pero si usted no sabe y no vende las pupusas, no sabe por qué no las vende. No es de calidad su producto. Tiene que estar chequeando todas, tiene que estar encima, pues, de todas estas cosas y saber que si el programador de repente o el diseñador se pela y le pone todo en efecto parallax, usted le puede decir, no, mira, fíjate que esta web es de este propósito, con este objetivo, con estas, para este target, y no es lo que yo quiero. No me parece. Y ya le, y va limpiando, ¿verdad? Y ya pone realmente cómo tienen que hacer las cosas en la campaña, o cómo las va dirigiendo. Eso no lo va a hacer ni el programador, ni el diseñador, ni el de comunicaciones. Tampoco. Quizá por eso es que no les está sonando tanto, porque aquí hay un mundo bastante, estamos hablando de cosas informáticas, pues. Tiene, lleva, lleva, pues, o sea, no es que le digo que si fuera medio impreso, usted tendría que saber de papel periódico, pero usted tiene que saber del proceso de producción de la página. O sea, usted sabe que si a tal hora esa página no está, no se imprime para la edición de mañana, porque no sale. La foto, ¿verdad? Tiene que ir a rogar al fotógrafo que se la saque. Todo para surtir las notas. Diferentes medios, igual producción de televisión. El productor determina qué es lo que sale y qué no sale y cómo. Y es el que dirige al presentador. Y todo lo demás. Por ahí tal vez estamos, ¿verdad? Pero sí, los ocho aplican. Sería de leer más para ampliar el tema. Correcto. Correcto, sí. Tenemos que ver el posicionamiento. Pues no es lo mismo. El posicionamiento no es solamente que, ¡Ay, me dieron likes! No. Hay mucho antes de ese like. Atrás de ese like hay muchas cosas. Muchas, muchas, muchas cosas. No es así nomás. Bueno. 9-0-7, chicos. Ya por ahí ya cenaron, ¿verdad? Habíamos unos que no hemos comido. Así que vamos a... Le voy a reforzar este tema. Y le voy a poner más ahí, más... O más links, ¿verdad? Ahí para que lo vean. Si puedo, pues, videos cortitos, ¿verdad? Hay unos tres minutos, cuatro máximo, para que ustedes no empleen tanto tiempo. Y lo vayan asimilando un poquito más, ¿verdad? Porque esto del SEO, ¿verdad? Miren, los especialistas de SEO ganan bien. SEO y SEM. Y métricas. Ganan bien. Y si usted lo ve, pues, si sabe de SEO. Pucha, ya la hizo, pues. Porque eso es lo que quieren saber. Precisamente. Estas keywords. Cómo ponerlas. Cómo meterlas. Y para que cuando usted aparezca, aparezca en las primeras posiciones. Eso es de lo que se trata. Y no es fácil. No es fácil, pues. O sea, cuando es un producto genérico. Pucha, puede ser cualquier cosa. De verdad. Y depurar todo eso a que encuentren el mío. Es bastante difícil. Por eso es que se valora tanto esto. Estamos, chiquillos. Preguntas, comentarios. Si no, pues. Estamos ya despedidos. Lo siento así como que no mucho, ¿vea? Como que no. Como que están un poquito así como. Como que a saber, ¿verdad? Bueno. Nos vemos. Creo que están diciendo adiós. Noches. 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 Hasta mañana. Gracias. Mañana nos vemos. Noches.